Todos a favor, eleve las clas, baje las velas y listo para navegar en un mar de diversión. Ahora un éxito de playa llega Marina. Nos presenta Marinero. Muy bien, oso que le perro, vas muy bien. Ven, vamos a navegar en un barco que ya va a salvar. Tú, con Marina y tiempo mágico podrás gozarte. Miles de aventuras que jamás vas a olvidar. Sí, vienes en este barco con nosotros a pasear. En este barco tú vas a bailar, en este barco tú podrás navegar. En este barco vas a sonreír y todos juntos vamos a cantar. Marinero que se fue a la mar, 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 para ver lo que podía ver, ver, ver. Y lo único que pudo ver, 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 fue solo el fondo de la mar. Marinero que se fue a la mar, 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 para ver lo que podía ver, ver, ver Y lo único que pudo ver, 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 fue solo el fondo de la mar Marinero que se fue a la mar, 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 para ver lo que podía ver, ver, ver Y lo único que pudo ver, 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 fue solo el fondo de la mar Marinero que se fue a la mar, 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 para ver lo que podía ver, ver, ver Y lo único que pudo ver, 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 fue solo el fondo de la mar.